Para exigir que cese la violencia machista y feminicida que de enero a junio ha cobrado la vida de 563 mujeres, bajo el nombre Hashtag Terremoto Feminista, mujeres de diversos grupos, colectivos y organizaciones marcharon desde el Monumento a la Revolución. ¿Por qué decidieron nombrarlo en un terremoto de Minas? Porque es lo que hace el sistema patriarcal, nos cimbra hasta los cimientos de todas las familias, de todas las mujeres que estamos desgraciadamente en esta lucha. La marcha tuvo como objetivo acompañar a las madres y familiares de víctimas de feminicidio como una forma de visibilizar su voz y lucha. Al grito de, vivas las queremos, vivas se las llevaron, el recorrido llegó al ángel de la independencia donde la lluvia las alcanzó. Realmente las madres que salimos a marchas es porque el mismo gobierno nos obliga a hacer este tipo de marchas al no ser nuestras hijas localizadas o en una virtud o en una declaración realmente como es. En este apoyo de redes para todas las redes sociales y para toda la gente que nos escucha no venimos a destrozar, más bien venimos a manifestar que nos siguen asesinando y nos siguen desapareciendo como tales. Y nada más somos mujeres, también hay niñas, también hay niños. Yo hablo por los desaparecidos porque mi hija es desaparecida, va a cumplir dos años de la desaparición y sigo en una lucha constante. Leah, ahora, ahora. Me asente de hacer, repetición, sociedad y castigua a los causes. Ahora, ahora, me asente de hacer, repetición, sociedad y castigua � sunt До de la democracia.